Un edificio de 500 metros que tiene equipamiento de primer nivel, único en el país, mucho de ese equipamiento, donde además están radicados unos cuantos investigadores, por el momento estamos hablando de una docena de investigadores, pero van a venir más, químicos, ingenieros, biólogos, agrónomos, etc. Todos trabajando desde sus disciplinas en cómo producir más conocimiento, introducir conocimiento y tecnología en la cadena agroalimentaria y agroindustrial. En un sentido estricto, literal, lo que estamos haciendo es inaugurando ese edificio y cerrando una etapa constructiva. De punto de vista un poco más real y más completo, podemos decir que acá están haciendo un campus universitario con presencia de agronomía, de veterinaria, de química, de la UTU, porque acá está el tecnólogo químico también, parte de él, y de la Facultad de Ingeniería, porque muchos de estos docentes están vinculados a algunas de esas facultades. Y porque ya hoy se pueden cursar acá, en este predio, la carrera de agronomía, la de veterinaria completas, o sea, se dictan parte acá y parte en salto, pero completas acá en la región. La carrera completa de químico agrícola, que es una carrera de facultad de química, y la carrera de técnico, de tecnólogo químico, junto con la UTU. Es decir, que empieza a haber acá el embrión de un campus que ya no es solamente una estación experimental de agronomía, que tiene, como acabo de decir, componentes educativos diversos, vinculados con otras instituciones. Yo pienso que además, si uno cierra los ojos y sueña un poco, puede imaginar que acá se instalen otras instituciones.